Ya me ven, ya lo tengo todo aquí, solamente me faltan los mens, así que déjame llamarlo, a que entonces venga para acá. Dímelo Carlos, me estaba haciendo el chupero, haciéndome los chupi highlights, tú sabes cómo es, no me digas, qué linda, no te dejo comprar su avisador para la ropa. Hasta por teléfono te vacilo. ¡Luiso! ¡Luiso! ¡Luiso, déjame hablar! Tengo una crisis, te necesito aquí. Una crisis, voy a ir para allá enseguida, Carlos, voy para allá. Para acá, ok. ¡Ay, Dios mío! Ok, ya está, lo hizo. Dímelo, Carlos, dímelo, Carlos. Carlos, mira, necesito que no para acá porque tengo una crisis. Ay, qué es ahora, Carlos, que linda dijo, ah, va a empezar el año, tienes que pintar la casa otra vez. Chico, no, no, es que, no, estoy hablando en serio, necesito que vengas para acá, tengo una crisis. Bueno, Carlos, honestamente, yo tengo un problema porque estoy aquí, un cursito aquí de tejer, de tejer, así que yo estoy tejiendo y después voy para allá, ok. Dios mío, oye, usted está todo el mundo ocupado ahí. Carlos, ¿qué pasó? No me digas, no me digas, linda, no te dejo usar el PlayStation. No, es que tengo una crisis, necesito que vengas para acá, por favor. Ok, mira, yo voy ya mismo para allá, déjame resolver algún momentito y voy para allá, ¿está bien? Ok, mira, hermanito, déjame explicarte de nuevo. Se está oyendo. Lo que pasó fue que yo me desmayé, ¿entiendes? Entonces tu esposa lo que estaba haciendo era dándome primeros auxilios, o sea, ella me estaba resucitando. Y de verdad, yo te digo una cosa, si no es por tu esposa, yo estaría muerto ahora mismo y tu esposa es un héroe, de verdad, es más, dame un abrazo, hermano, dame un abrazo. Es más, vamos a aplaudirle a tu esposa porque es un héroe, de verdad. Oye, pero ven acá, tú no estabas sin ropa. Ok, buena observación, excelente observación. Yo te voy a explicar lo que pasó. Lo que pasó es que yo me estaba asfixiando, no tenía aire, entonces me quité la ropa porque hace unos calores. ¡Oye, mira a tu esposa! ¡Ven, güey! Adiós. ¿Hola? ¿Se escuchó esto? ¿Se escuchó esto? ¡Hola, Mauricio! ¡Hola, qué pasó! Mira, necesito que vengas para acá. Ok, está bien, ¿qué pasó? Que linda te escondió el delantal. Oye, Mauricio, ven acá. ¿Cómo tú cogiste la llamada si tú no tienes celular? Ese no es el punto. Voy ahora para allá. Nos vemos ahora. Oye, ¿qué fue lo que sonó si yo no tengo celular? Yo habré llamado a Mauricio, ¿verdad? Bueno, nada, Betty. ¡Vete! ¡Odio este uniforme! ¿Qué pasa? Nada. No, nada, Betty, que... ¿Te quedaba bien? Dímela, Beto. ¿Te quedaba bien? ¿Mal? ¿Te quedaba... ¿Mal? Pero yo lo estoy diciendo, te dije que te quedaba bien para animarte. Porque me prestaste la barra para hacer esto. Yo sé que no me queda bien, Carlos. Si estas carnes duras son para tenerlas al aire libre. No para tenerlas así a escondidas, hermano. Yo no soporto este uniforme, hermano. Hello. Jefe, dormí con el uniforme anoche. Me encantó. Me encantó, de verdad. Bien bonito como los niños cuando van para la escuela, que están bien pompeados, que le compré el uniforme y duermen con él y todo así mismo. Bello, bello. Hey, ok. Yo creo que me colgó, mano. Para mí que ese tipo puso micrófonos y cámaras aquí, porque cómo él se entera cada vez que yo estoy hablando. Parece una chiringa aprieta este. Cuéntame, cuéntame cuál es la crisis que pasó. Ok, este, nada. Corre, acuérdate, empieza a pelar. Le da el pie y empieza a pelar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahí tienes. Claro que sí, te voy a ayudar, te voy a pelar ahora mismo. Sí, pero tú, espera, tú, espera, te vas a llevar un dedo. O las cosas con calca. Además, cuáles una cosa que hay un poco más. Ok, está bien, te voy a ayudar, pero explícame para qué es todo esto, cuál es la crisis. Ok, el área de pelar es acá. Ok. Sí, no te puedo decir porque todavía no han llegado los men, hasta que no lleguen todos los men, dame el cuchillo. Ok. Mira, vas a empezar a huella con esto. Ah, está bien. Ok, te vas a cortar donde después me vas a echar el culpado. ¿Está bien? Está bien. Cuando lleguen los men, yo te explico. Pues con mucho gusto, claro que sí, Carlos, pero no entiendo por qué estamos haciendo todo esto y esto es una crisis brujo. ¿Tú de acá? ¿Te gusta mi uniforme? Se ve bien lindo. Dime la verdad. La verdad es, mamá, que se ve chuporrible, nena. ¡Ay, Dios mío! Mira, te doy una vueltita. ¡Clase chumbera, nena! Bueno, aunque tú nunca has sido muy abundante, que digas. Mira, aquí hay que hablar que parece una tabla que te tragas tú una aceituna, nena. ¡Ay, Dios mío! Eso retoró, nena, pero tú eres una plancha. ¿Con cuántas planchas, planchas? Vete y plancha con cuatro planchas. ¡Ay, Dios mío! Ay, yo voy a hacer tres títas, trígastas, 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 yo también sé de eso. Sí, bueno, ya tú estás, faltan los demás muchachos. Ah, mira, llegó Mauricio. Está bien. Mira, esto es bien sencillo, conviérteme en televisor en precio especial, para que todo el mundo quiera agarrarme primero. O más sencillo, conviérteme en lechón en plena Navidad, para que me maten, para que me maten, me piquen en cantito y repartan mi cuerpo por todo guabate. O más sencillo, bien fácil, conviérteme en flor de Pascua, para nada más salir a Navidad y después de eso secarme en un tiesto para que me quemen el día de la Candelaria. Mauricio, qué felicidad. Dime que esta felicidad no es contagiosa. Consiguió un trabajo bien bueno. ¿En verdad? Cien mil cascajos al año. Carro, chofer, secretaria y bono. Chupín, ¿qué pasó? Nada, que no lo pude coger porque el único requisito era que tenía que estar casado. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la crisis aquí? No, nada, agarra, agarra ya usted aquí, le va a empezar a rapar aquí. Le va a estar pelando poco a poco. No te puedo decir porque hasta que no lleguen todos los mates, no puedo contarle. Mau. ¿Qué pasó? Tienes escoliosis, la espalda, mira. ¿Te gusta mi uniforme? Está bien lindo. Dime la verdad. Parece un pingüino de luto. Ok, entonces vamos a esperar a que lleguen los demás. Ah, mira. Ok, llegó la... Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaba y no las pruebo. Muchachos, mi lema hoy es bien sencillo. Estoy como Ron Caña. Pa' que me tome escondidito. Oye, ¿y quieren que les diga la moraleja que escribí? Estoy tomando moraleja navideña todo este mes. Estoy esperando. Mira, escúchate esta. Este tipo, ¿verdad? Compró un árbol de Navidad gigantesco. Pero bien grande, una cosa exagerada. Ha hecho un palo de Navidad enorme, ¿verdad? Ay, qué hermoso. ¿Qué pasó? Cuando empezó a decorar, como el palo era tan grande, él podía los adornos y no se veían. Ponía los pinitos, no se veían. Ponía los bolitos y no se veían. No se veían porque el palo era enorme. Era una cosa muy grande. ¿Qué tuvo que hacer? Buscó unas bolas gigantescas, se las puso al árbol y ahí fue que por fin se pudieron notar los adornos en el arbolito Navidad. Moraleja. Si el palo es grande, las bolas también. Porque si no, no se veían. No se veían. Bueno, mira, ¿cuál es la crisis? No, no te puedo decir hasta que lleguen todos. Falta Samy, así que ponte a pegar ahí un guineo como pueda. Aquí tienen. Ponte a trabajar ahí. ¿Lari? ¿Te gusta mi uniforme? ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Dime la verdad! Parece un chango asustado. ¡Ve! ¡Oh, mano! Esto es una pura. ¡Ok! Perdónen, hermano, de verdad, perdonen, les pido perdón por la tardanza. Pero es que estaba hablando ahí con un tipo, ¿sabes? Con el marido de una jeva, hermano. Estuve una vez con la esposa. Y tengo que darle tantas explicaciones, hermano. ¿Tú puedes creer eso? Una vez que estuve con la esposa y explicaciones, 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 explicaciones. Eso sí, les voy a decir una cosa. Si te cogen alguna vez en un acto de chillería, la regla más importante es niégalo hasta la muerte. ¿Ok? Pero lo tienes que decir serio. O sea, por ejemplo, te cogen, tú dices que... ¡No! 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 Pero lo tienen que decir con convencimiento. ¡No! Les voy a mostrar. ¡No! Esto es bueno. ¿Así? Así, así. ¡Mira, por favor, no! ¡Exacto, Carlos! Mírame a mí, mírame a mí. Mauricio, pregúntame si yo he estado alguna vez con tu ex. ¿Alguna vez he estado con mi ex? Nunca, hermano. Nunca. ¿Se fijaron? Ok. Lo dije con tanto convencimiento que yo mismo me convenzo a mí mismo. Mira cuál es la crisis. Bueno, ya que estamos todos aquí, pues, es una crisis grande, se las tengo que comentar. Ok. Vengan todos. Vamos a acercarnos acá. Venga. Oye, tú pedaste esa ya hostia la surcha. Así soy. Tú eres turbo, tú eres turbo. Las doñitas me enseñaron. Betín. Betín. Betín Pallé, quítate ese uniforme que está macabro. Arranca, arranca, arranca. ¿Verdad que está feo? Sí, parece un casting del zorro. No sé, mira, es verdad. Ok. Estamos ya en la época de Navidad. Ajá. Y adivinen qué me pusieron a hacer. ¡Cockets! No, pasteles. ¡Pasteles! ¡Pasteles en la Navidad! Y también te hicieron hacer pernil. Y arroz con candules. Y cosas que se hacen con pasas. Y ya, la, 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 la. Oye, pero es que me pidieron hacer un montón de pasteles porque estamos en Navidad y necesito ayudar a todos ustedes porque el tiempo no me da, estoy bien racha. Así que, ustedes me van a ayudar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¡Podemos hacerlo! Sí. Carlos, Carlos. Mira, Carlos, es que, déjame, lo que pasa, Carlos, lo que pasa es que, es que nosotros no trajimos ropa, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a ensuciar. Sí, yo tengo que irme más rocita y me va a caer encima. Ok. Esta es mi única camisa. Carlos, y este es el informe de los rompenolas. Yo no puedo ensuciar esto. No puedo. Es que no podemos, Carlos, porque es que, tú sabes. ¡Excuse me, sir! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Ok, este es tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es tuyo. Ay, déjame. Ay, déjame. Oye, te instrujo. Mira, lo que te instrujo. Este es tuyo. Ok. Y este es el de Mauricio. Sí. Ahí está. ¿Está bien? ¡Qué hermoso! Bueno. Ok, ya estamos. Entonces vamos, ayúdame. vamos a empezar a pelear los guineos es que Carlos yo creo que de verdad nosotros no podemos hacer esto porque yo vengo del parque, estaba poniendo las bases, bregando con tierra después fui a la cantina ahí no importa porque yo tiré todo el mismo aceite hace como dos meses pero las manos mía están sucias, asquerosas yo admití una manicura yo admití una manicura porque saludable no lo puede, sin guantes no se puede sir, do you need some help too? this is the glass for you yeah I'm just gonna do a language for you I don't know, I think he's speaking German don't let me say okay sir, I'm gonna go now call me if you need anything okay, I'm making fun of me excuse me, excuse me, me we need two more you need two more ¿Tienes más, señor? ¿Tú más? ¿Tú más? ¿Tú más? ¿Tú más? ¿Tú más? ¿Tú más coming, señor? ¿Ok? ¿Tú solo un, señor? ¡Oh, my God! ¡Sí! Toma, yo te doyé este. ¡No, está bien! Ok, Chupin. Bueno, ya estamos. ¡Vamos! Además, no estamos ya porque también tenemos los guantes, tenemos las costas perro y el pelo. Chupin, va a estar listo el chupin. ¡Ah, está listo el pelo! ¡Ah, está listo el pelo! ¡Se puede con el pelo! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Ya te decía! We one the red of! ¡No! The red of! The red of. Ves qualcosa? The one the red of 16 for you. The red of for you. Silly. ¡No same! Pero no solamente lo que tenemos es barba, eso es uno que tienen un pelo bien suyo. Hay dos redesillas para los de barba. We have a forgotten your bottom! Hay esta. Redesillas para los de barba. ¿Por qué, este? Hágame el favor. ¿OK? Estamos ya, ¿verdad? Estamos. Bueno, ya, oye, ya no hay más excusa, ¿eh? Ya no hay más excusa, vamos a empezar esto. Ok, dale, este, pues, en pasteles, ¿cuántos hay que hacer? 400. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, 400, pero qué pasa, pero por eso necesito la ayuda de ustedes, si no, no voy a terminar nunca, ¿verdad? ¿Me van a ayudar? ¿Sí? ¿Podemos? ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? Sí, vamos. Ok, bueno, pues estamos, vamos a comenzar. Ok, ya tenemos todo, tenemos los consejos. Sí, pero esto para mí está bien raro, esto está demasiado raro para mí, porque si te mandaron a vender unos pasteles, ¿por qué lo estás haciendo en la barra y no en tu casa? Es verdad, es verdad, ¿eh? Porque Linda no lo sabe. Ok. ¡Paren, paren, paren! Ella me dijo que no lo hiciera en casa, pero ella no me dijo que no lo hiciera fuera de casa. ¿Eh? ¿Tú sabes qué? No, Carlos tiene un punto. Yo no tengo ningún punto, yo estoy bien con la justicia. Carlos. Carlos, lo que quiero decir es que tú tienes razón en lo que estás diciendo, porque fíjate, una vez a mí una jeva me preguntó si yo la había pegado cuernos en su casa y yo le dije, nunca. En casa se las pegué todo el tiempo, un montón de veces, pero si me llevan al tribunal yo salgo libre, ¿por qué? Porque no mentí, así que Carlos tiene un punto ahí. Un punto ahí. Ahí. Bueno, estamos listos, vamos a comenzar. Primero, ya rayaron, raya, raya, la yautía, plátano, calabaza, ok. Tienes que rellenarlo, mezclarlo, hasta que esté la masa consistente. Mira, mira, esto, mira. Dame algo, dale algo, Carlos. Llévate un guineo, llévate algo. La masa tiene que estar consistente. Tienen los hilitos bonitos, ¿verdad? Los hilitos que tengo, los que tengo ahorita todavía. La masa está consistente, Larry. Tengo, bueno, tengo aquí bastante. ¿Pero está consistente? No sé. Que tú eres el experto con las doñitas. Yo, honestamente, te voy a decir una cosa. A mí las doñitas me enseñaron a hacer los pasteles, pero de otra forma. Ah, soy un experto. Yo cogía, le cogía el rallador y se lo escondía. Y le decía, aunque tú no sabes tu rallador, aquí está. ¿Tú sabes qué? A mi ex le hubiera gustado mucho hacer pasteles porque yo era una experta pelando guineo. Y plátano, uno, un racimo completo en un medio minuto. Con la boca. Ok, estamos hablando mucho. Pásame la sal. Vamos a echar aquí que tenemos algo casi, casi listo ya. ¿Qué vas a hacer? Carlos, Carlos, cuidado, Carlos. Carlos. Carlos, la sal, la sal la voy a echar yo. Está bien. Ok. Ya está, sal a gusto. Bien. ¿Sal a gusto? Eh, eh, sí. ¿Sal a gusto? Pues sí, yo salgo, mucho gusto. No sal a gusto de que te vas, no. Sal a gusto de la comida pasada. Ok, entendí. Ok, achota para que tenga color. Eh, ok. Mira, mira a ver si está espesa esta masa que tenemos o esta. Ok, no, espérate. Aquella se ve más espesa. Déjame chequear esta. Ok, hay que ver cómo está la masa. Porque es que la masa del pastel, si no está espesa suficiente, pues se desborona. Entonces tú tienes que mezclar esto bien. Ya, pues este sabe. Vamos a ver. Ok. Esa es la ayuda que yo necesito. Déjame ver. La chota, hay que echar la chota para el color. Hay que echar la chota, sí. Entonces la de esto así, déjame ver. Fíjate, se pega un poco, se pega un poco, todavía no está. Hace falta como rayar un poquito más, sí. No, pero eso es con los espaguetis. Sí, claro. Te voy a enseñar cómo es con la masa, es de otra manera. Sí, ¿de verdad? Sí. Mira, la masa de pasteles, lo importante es que sea espesa, que tú no vayas a través, que no tenga grumo, que no tenga aire en la masa. ¿Puedes ver a través? Fíjate, tiene buena consistencia, tiene buena consistencia. Sí, pega, pega. Sí, te queda bien, además, hace juego con tu camisa. ¿Le puedo decir una cosa? No quiero que voluse aquí. Deje la peleita esta. No empiecen con los ricos. Ok, no, no, suelta. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Dale, dale, dale. ¿Quieres más? Dale, dale, dale. ¡Ya! ¡Ya! ¡Jorillo, ya! ¡Comportense! Luiso, perdona, Luiso. ¡Jorillo! ¡Luiso fue sin querer! ¡Luiso fue sin querer! ¡Luiso! ¡Luiso! ¡Luiso, la verdad nunca prueba! ¡Luiso! ¡Luiso! ¡Pero! ¡Lo que es mi uniforme! ¡Eso! ¡Oh! ¡Me lo puedo quitar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya brinqué con tijeras, nena! ¡Ya está bueno! Estás jugando con la masa. ¡Estás tranquilo! Eso depende, porque yo me he puesto a jugar a veces con una masa. Está bueno. Vamos a preparar el relleno. Ok. ¿Dónde está el relleno? Ahí está, mira, está la pasa. ¿Dónde está el relleno? ¿Dónde está el relleno? ¿Dónde está el relleno? ¿Y la carne? ¿Y dónde está? Ajá. ¿Dónde está la carne de Samy? Vamos a tener que hacer ciego. Pero espérate, espérate, espérate. La carne de Samy. La carne de... La carne de cerdo. Ajá. ¡Ah! ¡Me querí contar ciego de cerdo! Ok, 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 ok. Pues entonces vamos, vamos, este, las pasas. Aquí están. Ahí están. Ok, vayan haciendo. ¡Pasa! ¿Eh? ¿Qué pasas tiene estas? ¿Dónde es pasa? Pasa es lo que tiene. Betty tiene pasa. Esa mujer tiene pasita en todo el pelo y no hay plancha que se lo quite. ¡Ah! Mira, nene, ¿qué estás hablando tú? Se me tiene esa palabra como un sobaco gorila. ¡Más! Ok. Los garbanzos están ahí, ¿verdad? Ok. Los garbanzos... Yo tengo un lema para los garbanzos. Echarle agua al garbanzo para que se ablande. Ok. A mí me encantan los garbanzos, sobre todo, tratar de encontrar el garbanzo en los pasteles. La aceituna. Morrón, morrón, morrón. Morrón, 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 morrón. ¿Qué tú haces comiendo? Yo tenía una doñita que era loca con esos pimientos, pero era con los pimientos que se llevaban. Los morrón go. ¡Ay! ¿Cómo es eso? ¿Eso no es tu go? Sí, eso no es tu go. Vamos, vamos, vamos. Ya chequieron, ¿verdad? Ahora vamos a agarrar este papel de pergamino, todo el mundo. Ok. Un papel de pergamino. Vamos a ver, para acá. Un papel de pergamino para ti. Un papel de pergamino para ti. Gracias. ¿Qué tú haces comiendo? No es cuando desayunas hoy. ¿Qué tú quieres? Estamos en Navidad, ustedes no tienen espíritu. Se está comiendo todo lo que hay acá atrás, se lo está comiendo, Carlos. Vamos a ver. Ok, ahí tenemos papel de pergamino. Vamos a ver lo que sigue. Ok, entonces, el papel de pergamino. Vamos a poner el hilo, el hilo. Tú lo vas a cortar. Vas a cortar el hilo. Ya estamos terminando. No se preocupe nadie. Esto le vamos a... Tengo la hoja aquí. ¿Qué te hago? Entonces, con la hoja, vamos a echarle un poquito de masa. Déjate comer. Un poquito de masa. Dame la masa. Vamos a ver. Un poquito de masa. Yo lo voy supervisando. Esto está bien, esto está bien resbaloso, ¿sabes? Ya estoy... Ya no, así. ¿Así dará algo o cuánto? Así es. No, eso es demasiado. Córtalo más. Ok, a ver. ¡Ay, mira, está caliente, nada se me va del medio y todo! Es que no tienes que tirarlo. Tú lo vas acomodando como si fuera, como si fuera un ladrillito. Lo vas acomodando como un ladrillito. Como unos cuadritos, ¿entiendes? ¿Entiendes? Ok. Ok, ¿ya lo tienes ahí? Tengo la masa en el medio. Pero, oye, tiene que poner acá también esto acá. Ah, la hoja de plata. La hoja, sí, la hoja. Ay, esto tiene mucha masa. Ok. Así que me ibas a decir. No, 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 que yo soy experto poniendo las cosas en el medio, muchachos. O sea, es en la hoja. Después lo arropa con el pergamino. Ah, ok. Sí, en la hoja y después que se arropa. Y ahora, llegó el delivery de la carne. Llegó el delivery de la carne. Mira, yo me debería decir que no haya carne, pero... Salió y me salió como un triángulo. Es que no es como un triángulo. Tiene que quedar así alargadito. ¿Entiendes? Alargadito. Estás haciendo una chapucería lo que estás haciendo ahí. Estoy viendo hace rato. Ok, después de la masa, lo doblan y le vamos a poner el hilito. Lo vamos a amar. Pero yo le hecha una al mío, que esto es vegetariano. Es que la carne se va a llegar. Carlos, se está comiendo la carne. ¿Cómo que te estás comiendo la carne también? Yo no, ni el salinero, el mostrán, ni el... Bueno, la carne... Ok, echaré carne a todo el mundo. Echarme carne. Pero un poquito, un poquito. Mauricio, échame carne aquí. Cuando son comerciales, es nada más que se le enseña nada más la carne. Mira, ya se le enseñé. Ok. Mauricio, échame carne aquí. Ese es miserable. Se acaba. Oye, son 400. No llaman ni uno. Ok. ¿No le vas a echar carne al tuyo? Es que esto ya tiene aceituna y pimiento y cosas así. Ya no puedo ponerle tantas cosas. Entonces, al tuyo le vas a quitar los galbanzos. Le quito los galbanzos... Al tuyo le vas a quitar la aceituna. Pero le hago un roto en el medio. No, 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 no. Yo estoy preparado yo con carne. Y al tuyo le vas a quitar todo. Va a ser vegetariano el tuyo. Ok. Toma. Así que va a ser un pastel ciego. ¡Ay, esto no me cierro! ¡No 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 me cierro! Vuelve a empezar. Tranquilo. Ok, vuelvo a empezar. Ok. Ya el mío está casi, papá. Ya el mío está casi. Ok. Ahora lo amarran. Vamos a amarrarlo. Ok. Aquí están los hilos. La camaran. Estamos un hilo de esto. ¡Qué bien! A la gente le va a gustar mucho. El mío parece un taco. Ahí está. Amarren. Aquí está amarrado. Y ahí tenemos. Ya está. Pero, ¿tú sabes qué? Ajá. ¿Tú sabes que me acuerdas esto a mí? Esto a mí me acuerda, Mauricio. Chequéate esto. Chequéate esto, mira. Esto a mí me acuerda a la relación que yo puedo tener contigo y con tu ex. Porque, mira, este es tu ex. Este soy yo, ¿verdad? Entonces, para amarrarlo, mira cómo es. ¡Oh! ¡Completo! Yo te odio tanto. Y tanto, mano. Que lo único que te deseo es que te conviertas en pastel, te pongas en una junta y que tu compañero de junta sea el negro de WhatsApp. ¡Ay, el mío no se ronó! ¿Te gustó el kit? ¡El mío no se ronó! ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer de qué? ¿Qué voy a hacer de qué? ¡Ah! ¡Espérenme, espérenme, espérenme! ¡No me toques! ¡Mano, eso solo! Siento el cuello colorado. ¿Es en serio, Mauricio? ¿Es en serio? ¿De cuándo acá tú tienes tanta fuerza? Yo no puedo creer esto. Yo no puedo... ¿Qué está pasando aquí? No me dejes ayer, gente. No me dejes ayer, gente. Al sopetazo. Frente al sopetazo, no. ¿Tú me estás vacilando? ¿Ah? ¿Tú me estás vacilando? Mira. Frente al sopetazo... ¡Sí! ¿Qué es todo este revolú? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tú todo este revolú? ¿Qué es qué es? ¿Qué es? Pues no sé. No sé. ¡Betty! ¡Yes, sir! ¿Qué es todo este revolú? Carlos, que tiene que hacer 400 pasteles y se los trago para acá. Mira que... ¡Betty! Oye, pero qué clase... Oye, pero qué clase... ¡Chota! ¡Esta es traidora! ¿Me vas a decir? ¿Me vas a decir qué es esto? Bueno, esto es... Esto es... Los pasteles que están haciendo los muchachos. ¡Ah! Los muchachos. Sí, ellos están haciéndolo... Sí. ¿Sí o no? ¿Se van a decidir? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todo menos... A Luis no le queda nada bien. Sí, pero... ¿Son tuyos los pasteles? Oye, ¿qué te hace pensar eso? Mira como si yo tuviera la culpa de esto, loca. ¿Loca? ¿Ah? ¿Qué me hace pensar eso? Porque yo tengo tu celular conectado al mío y recibí una llamada, como que de una tal María, como que esperando sus pasteles, como que un pedido. ¿Ah? ¿Y cómo tú recibes llamadas en tu celular si yo tengo mi celular aquí? ¡Oh! Te acabo de decir que lo tengo conectado al mío, entonces todas tus llamadas yo las recibo. Leo los mensajes de texto y cuando te duermen los WhatsApp también. Incluso las fotos que tú borras también las tengo archivadas. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya! ¡Maduren! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Linda, tiene un poco de masa detrás de la oreja. Muchas gracias, Betty. Gracias por la observación. Ajá. ¿Dónde me quedé? Limpiéndote la masa. ¡Ya, ya! ¡Ya, maduren, por favor! ¡Van a seguir! Voy, voy a explicarte. Ajá. Ajá. Lo que pasa es que yo quería hacer estos 400 pasteles para comprarte tu regalo de Navidad. ¡Ah! Y con ese dinerito yo te iba a comprar los aros para el carro que tú quieras y la caja de herramientas. ¡Ah! Bueno, pues vamos a terminar estos pasteles. Vamos, vamos a trabajar. Sí, sí, porque si tú me dices tus palabras, tienes que cumplir. No, ellos no quieren ayudar. Ellos no quieren ayudar. ¡Ah, la vuelta! No, ellos no quieren ayudar. ¡Ah! Aquí está. Aquí con esto llegamos los 400. Con esto llegamos los 400 pasteles. Gracias. ¡Ay, ahora ahora estoy explotando! Hay con compasas y con galvazo y todo. Gracias. ¡Muchachos, lo logramos! ¡Ah! Mucho trabajo, pero lo logramos. Lo logramos, mucho trabajo, pero lo logramos. Muy bien, Carlos. ¡Tú no cambias! ¡Tú no cambias! Eh, Carlos. Sí. Ya que terminamos el trabajo, ¿qué tal si arrancas para casa? Ya que hicimos los pasteles de plátano aquí, yo te voy a hacer en casa los de yuca. Y, 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 y le vas a poner el relleno de galvazo. En la masita que tengo aquí también. Me voy, muchacha, que voy a comer pastel de yuca con galvazo. Y, 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 y Gracias.